Son las, casi las 6 de la tarde del día 22 de diciembre, 23 de diciembre, ya no sabe uno, ya no sabe uno ni en los días en que está viviendo con esto de las posadas y las piñatas y los fiestones, en realidad ya son más fiestas profanas que posadas, pero aún así un montón de desveladas, ¿verdad Betty? ¿Cuántas posadas has ido? Pues ya casi todas, por eso estamos acabando, es 23, son 16 las posadas que se, no, ¿cuántas? Del 16 al 23, al 23 de diciembre, no, al 23, al 23, entonces son 9 posadas, son 9 las posadas, pues estamos ahora 23 de diciembre aquí en la Alameda Central de la Ciudad de México. Ella mencionó 16 posadas y parecía razonable en un principio, las fiestas nos permiten ser quienes somos realmente por unas horas, y si a alguien no le gusta como somos realmente podemos culparlo en el alcohol. Ese padre con su hijo que va caminando por ahí, el niño se llama Manolo, y él quiere un coche para navidad. Después aparecieron para ser entrevistados, esperaron horas en el set de grabación, solamente para aparecer unos segundos en televisión, y poder decir años después que aparecieron en ese video. Manolo ahora tiene alrededor de 40 años, su padre probablemente esté muerto. ¿Cómo se llama? Manolo. Manolo. ¿Es su papá? Sí. ¿A qué lo trajo su papá aquí? ¿A qué lo trajo su papá? A ver a Santa Claus. A ver a Santa Claus. ¿Y qué le va a pedir a Santa Claus? Un regalo. ¿Qué regalo? Un coche. Un coche. Un coche. ¿Señor? Hay que darle el coche. A Santa Claus. Que Santa Claus le traiga un coche al niño.